Hola, mi nombre es Benjamin Díaz, soy estudiante del ITM, pertenezco a los laboratorios, especialmente a Conexiones. Aquí estamos trabajando en las culturas del mundo y este semestre trabajando la cultura española. Así que voy a hacer una introducción a la música gitana. Vamos allá. Conexiones. Música Las castañuelas, la campana y el bimbau son instrumentos representativos de la música tradicional de España. Prácticamente en cualquier territorio o región de España existe un tipo de baile o música típica. El flamenco, propio de Andalucía España, consta de canto, toque y baile. El pandango, un baile popular español de movimiento vivo, acompañado por guitarra y castañuelas. La sardana, danza tradicional y nacional de Cataluña. El paso doble, un baile que se fue introduciendo en las corridas de toros. En el laboratorio de Conexiones de la Biblioteca ITM nos interesamos por conocer las diferentes culturas. Así que este semestre la cultura estrella fue la española, la cual nos deja de aprendizaje diversas recetas deliciosas muy representativas de España. Entre estas son acompañadas por juegos como la baraja española y la sogatira. La encantadora cultura española tiene bailes extraordinarios muy clásicos como el flamenco, el paso doble y, el más actual, el tema. Hablando de música, sus fiestas son únicas. La más común es la llamada Las Fallas, realizada en Valencia. España es un lugar muy turístico no solo por sus hermosas islas, sino también por su toque clásico y antiguo. Explorar y conocer las distintas culturas alrededor del mundo son los momentos que más amamos, nosotros los integrantes de los laboratorios Moultesh y Conexiones. Este tiempo de confinamiento nos ha permitido conectarnos con estudiantes, profesores y demás personas expertas en temas específicos, a través de los recorridos virtuales por los museos, los cuales nos han brindado conocer y explorar la cultura egipcia, moderna y artística. Así mismo, nos hemos conectado con la naturaleza mediante un recorrido del Zoológico de Santa Fe y el Planetario de la Ciudad de Medellín. La diversión también se ha apoderado de estos recorridos, ya que junto a nuestras familias hemos disfrutado de teatros digitales y presentaciones del Circo del Sol. Cabe resaltar que ampliar nuestro conocimiento y brindarnos espacios de conexión con diversos temas ha sido el objetivo clave de todos los recorridos en este tiempo de la cuarentena. Gracias Biblioteca ITM por sus grandes invitaciones y por acompañarnos en este proceso. Gracias. Gracias. Gracias.